¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 No lo veo, compa Mira a mi morra ¿Pues así? Morra ¿Qué fue? ¿Dónde va? ¿De dónde viene? Eso es lo que preguntan todos Eso es para ti, morra Para ustedes Vengo de la peluquería A la verga, solo hace gastar Me voy ¿Cómo son las mujeres? Y yo siempre gastando Y yo Pero cómprate el traje ya Déjalo guardado Baje Rápido, compa Le voy a decirte Ya que rápido Venga 15-0 173-0 173-0 10 No, esos brazos Eso no En pantalones 18-10 Zapatos 28-15 Máscara 57-8 Cadena Cadena 1 Y ahora Pérez La 1 Compa No, la 2 Camiseta Camiseta Y la 9 A ver Compa Pues ahora Usted Si tiene Flow Mírese Pues sí Vamos a agachar la máscara Vamos a agachar la máscara Echale gasolina al coche Bueno, a la moto Ahora monte Le da un poco para adelante Y ya se baja Si le dice algo A la policía De eso Músculo cae Y le da al cuello A donde el collar Y se lo quita Lo que lleva La pistolera Que lleva En el lado Ahí Vamos, compa A ver Si podemos robar hoy Pues sí El pedazo Higoputa Un saludo Y, el pedazo Que lleva De la escuela Y, el pedazo Un saludo Y, el pedazo Que lleva Que llevo Y, el pedazo Se va Y, el pedazo Esa Gracias. 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 Ahí, ¿no? Donde le he dado, ¿no? pero si es que esto no había pasado nunca hermano nunca tío es la primera vez te lo juro con mi madre nunca voy a parar tan mierda ahora me voy a dar un segundito, me estoy amargando que flipa oye Frank lo siento hermano, me estoy amargando la existencia y 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 así que la porque tiene más dinerito no de toda la ciudad no pues sí diapota este es el que más sabe compas este es el que más sabe de todo no ahora las mata callando hermano las mata callando picha déjate de tonterías que te meto una que te cagas no te va a salir con la tuya porque lo sepa está escuchando puto amelio explícale explícale como van las cosas hermano ahora por las tonterías mi compa mi compa se va a comer que quieres comerte de la fruta picha un platanito picha mi compa se va a comer un plátano compa mi compa se va a comer un plátano compa y mira como unos donuts esto también picha coja un spray compa para luego a ver si encuentro sitios esto no hace service picha esto no hace service picha no hace tiene de todo eh pues si el apu es asi si el apu el apu apu dame tu dinerito compa apu dame tu dinerito compa De regalo, por el tiempo que no estuvimos juntos. Muy vaya bicha. Si es que no encuentro cosas que me gusten, tío. La apuesta no tiene de nada en mano, bueno. Mira el almacén de la apuesta con su ordenadito. Pues, ¿eh? Aquí no hay nada, hermano, quítale el dinero. A par con la apuesta. Se lo juro por mi madre que no encuentro. Hay un armario donde tú te pones y compras, tío. Pues no lo encuentro el puto armario, hermano. Va a matarme. Coja la bolsa con el dinero, compa, rápido. Detrás del mostrador. Coja la. ¿Me escucha? Sí, picha. Coja la bolsa con el dinero. ¿Ya la ha cogido, no? No. ¿La ha cogido? Yo creo que sí, picha. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? Ah, pues no, no me la ha dado porque... Me la dio a mí. Ah, vale. Tres mil pavos. Vámonos. Vámonos, picha. Muy bien, apu. Has cumplido, hermano. Pues listo. Has cumplido, apu, pichita. Pues ya tenemos tres mil pavos más. Tres mil euritos, picha, sin paz, hermano. Pues sí. Buena gente, el apu, eh. Pues sí. Se porta bien cuando quiere. Cuando quiere se lo curra, hermano. Pues sí. Bájese. Vamos. Métaselo en la cuenta. Con eso tiene para tirar. Ahora lo metemos en un cajero. Ah, claro. Ahí puede guardar. Ah, me dé los dineros. Vale, picha, he almacenado. ¿Cuánto dinero tiene? Encima. Encima llevo 166. ¿Y en el banco? 4.850. ¿Y multa? ¿Y multa la hemos pagado, no? Pues bienvenido. Las multas están pagadas, picha. Qué feliz soy, opi. Es que me salva la vida en todos los lados, mano, pilla. Te lo juro. Estoy llorando la monjito. Mano, tira la monjito, mano. Te lo juro, pilla. No me lo creo. En 10 minutos, compa. Así se agana pasta. Hostia, pichita. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Mi ospi, picha. Que se ha ido un poquito para el lado oscuro, pero sigue siendo igual de buena gente, cone. Yo como conduce mi colega, picha. Me lo ha pasado nada a la horquilla, ¿no, picha? ¿Qué va? Si la moto está dura. Solo la Suzuki. Qué guapo, picha. Qué guapo, picha. Y ahora vamos para el barrio, ¿no, hermano? ¿Qué pasa por allí? ¿No ves quién hay? Compa. Vamos, mira, ve, picha. No hay ni pites. No hay nadie en mano aquí en la playa. ¿Qué pasa? Pues la verdad es que son, compa. La gente está nada durmiendo. La gente duerme. La gente no pierde nada. Hermes, hermano, ¿qué? Y mi morra. Ahí está. Ahí en el sofá, lido, se estáis andando a la fiesta, hermano. Te aburría de esperar. Pues sí, pero tiene chinche. Morra, que eso tiene chinche. Levántese de ahí. Pues nizan, su primer badun se lo ha hecho ya. ¡Pues listo! ¡Pues listo! ¡Qué guapo, picha! Facilito, rápido. Facilito, rápido. Nos lo quitaron los putos aztecas del color ese azul, claro. Dios de puta. Pues sí, siempre estamos en guerra con ellos. Yo odio a muerte en mano a los lilas también. Los lilas... Desde aquí vigilamos el gym. Suba. Desde aquí los vigilamos, compa. ¿Me escuchas? Sí, sí, picha. Qué guapo, pichita. ¿Qué te ha pasado en el ojo? ¿A mí? Pues es que... ¿Qué ha sido lo que ha pasado? Ah, la horquilla. De la moto. Ah, de la horquilla, picha, ¿no? Claro. Me comí una... Una balandilla. Ah, era un picha. Pues sí, nizan. Qué guapo el barrio, picha. Pues este es el barrio. Y al lado de la playita, ¿eh? A menos. Vamos a ver. Pues sí. Qué bien os lo montáis, picha. Para llevar a las morras ahí. A mirar, man. Claro, pichita. A mi morra le gusta. Vamos. Qué guapo, hermano. Qué guapo, hermano. Con eso controlado, picha. Todo controlado, hermano. Vamos. Pero como soy. Me suban, pendejos. Es que tú haces parkour, picha, ¿o no? Pues sí. Por aquí, compa. Ah, por esta, no, picha. Ay, que me voy al carao. Ahora sí, picha. Ernesto no aprende rápido. Ernesto no aprende rápido. Yo, picha, qué guapos, hermano, los barconcitos. Ay, qué topeso hay, gane. llave ahora sí es el mejor sitio hermano nos piramos a dormir yo también usted también se va pues listo este es su casa yo me voy a quedar aquí hermano me voy a fumar un cigarrito aquí en la terraza y me voy a dormir pues bien, hace bien tiene un vaso de cubata creo pues ahora mismo lo voy a aprovechar arriba a ver que te quiero dar vamos a darme un abrazito te quiero dar un abrazito ahí está compa bueno mi visita pues nada nos vemos mañana hermano que sepa que está en mi vida y ahora va a ser a mi hermano porque voy a estar contigo a muerte siempre hermano que lo sepa pues como quiera ya está todo dicho hermano voy a ser vecinito hasta que se diga lo contrario aquí en el barrio de los vagos la vida te lleva a su sitio claro hermano cada uno le toca lo que se merece pues sí compa que descanse descansa mi hermanito buenas noches hermano buenas noches bro pues tiene pinta señores que que tenía que ver con el canari ese ¿no? porque de momento no se ha jugado nada ni nada que puntazo el hospitalario tío me han petado de cosas dinero agua bocadillo drogas condones nestis porción de pizza red bull teléfonos boca whisky que puta locura tío que puta locura entonces aquí entiendo que los otros no vendrán ¿no? me encanta Fran hermano me ha jodido mucho que todo el rato se cayera esta mierda tío me ha jodido muchísimo tío porque la verdad que que me puta madre hermano va por los fallos tontos entiendo me da la sensación de que es del cortana ese ¿no? hemos dicho a ver vamos a echar un ojo del canari cortana digo yo el canari ¿no? algo así ponía puede ser que sea de eso ¿eh? yo creo que tiene que ser de eso porque esto de aquí ¿no? experimental unstable unstable in the nice de eso tiene que ser seguro sin sajo es tu mujer ¿no hermano? llámame llámame loco pero juraría que es tu mujer ¿no? pero en la vida real no es tu chavada puede ser no me lo invento yo ah vale 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 si voy a entrar más seguido sin sajo si 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 de hecho tengo que entrar más seguido porque como en el discord tengo el rol ese de creador de contenido si no lo utilizo no me lo quitan tío ya me lo quitaron la última vez me lo quitaron y el mismo día me lo quitaron lo volví a pedir pero si lo tengo que hacer más seguido lo que pasa que tengo claro que solo me meto cuando del fran yo le hablo al fran si el fran está le metemos caña si no no a mi me mola con mi hospice así pero si que es verdad que lo de que la llanera si pues yo iré entrando fran después de las carreras porque ya sabes que hago que comento lo de las carreras hermano pero cuando se vayan acabando las carreras voy a ir entrando hermano las carreras siempre son a las 11 como mucho 12 12 y algo y han acabado entonces de ahí nos pasamos para acá del tirón ah y lo de llanera eso lo que te iba a decir digo hostia que no sabía que que tú sin sajo eras la la llanera que la llanera era la del vestido del ajedrez amarillo y negro ¿no? la novia del jefe ¿no? la mujer del jefe ¿no? o no o ya me he perdido no creo que no me he perdido creo que está bien ¿no? no o la que se casaba con el chino la que se ha casado con el chino ¿no? la que se ha casado hoy o la del pelazo si no la que tiene el pelazo si no ya me he perdido la que se ha casado con el del vudú ¿no? si la mujer de Fran pero eso es la vida real ¿no? ah vale 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 hostia puta me estaba perdiendo hermano te lo juro digo no encuentro la salida ¿dónde está? ¿qué va tío? no me da ni cuenta hermano no me da ni cuenta hermano qué arte tienes Yanira Yanira sin sajo sin sajo Yanira es una máquina voy a aprender un montón con vosotros a rolear si no aprendo es porque soy un puto negado ya qué pasada tío qué error purísimo purísimo hermano qué pasada tío qué pasada hermano nada de nada que me voy a esperar hermano que me voy a esperar en la vida me iba a esperar en la puta vida hermano a ver la verdad que pobre no te esperaba porque como me acuerdo si no me si no recuerdo mal en uno de los de los directos me decías que cobraba tres mil o cuatro mil por día ¿no? siendo trabajando en el hospital así que yo he pensado digo que habrías hecho pasta pero no lo que tienes montada cabrón si sois los dueños ahora mismo es una puta locura no hay nadie por encima hermano qué guapo tío la verdad que que espectacular no la verdad que que increíble tío guapísimo hermano me ha dado mucho coraje tío lo de que se haya caído mil veces este es el directo ya ves si disfrutas seguro hermano seguro si yo me lo paso bien con nada y menos imagínate qué puta locura tío ahora voy a botar el laptop acá no sé cuántos directos han hecho mira tío se han hecho cuatro tío cinco puta locura qué puta locura aquí os vais a escribir los pinches los pinches vagos mandan wey al final se me pegará el acento es que al final acabo siendo un pinche mexicano no tendremos que ir con los compas en dos días me veo ahí hablando mexicano con vosotros estos pinches vagos no mames no mames wey porque los vagos representan que son mexicanos hemos dicho qué guay tío sí sí pues escuchadme nos lo vamos a pasar que flipas pero que flipas sí sí voy a ir entrando claro y más con los si ya me habéis como aquel que dice obligado ya me habéis me habéis casado con la familia vamos a ser los líderes de la ciudad pues sí hermano pásame pásame cosas que yo luego me me lia a leerme y me empapo el rollo sí sí porque ya te digo me vas a acabar raptando que yo ya lo ya lo sé y de momento soy vecinito de momento seré un vecinito pero escúchame una cosa que no me ha quedado muy clara o sea el barrio donde estábamos pero las casas las tenéis en el barrio de los millonarios ¿no? qué guay tío y mi windows yo creo que se ha vuelto loco Dios he flipado con las casas esas hermanos y los coches tío madre mía madre mía que los coches esos son de esos de de donación ¿no? de esos de por aquí ¿no? a ver si lo consigo de los coches y vuestra casa y vuestra casa que es pequeña mediana o grande grande ¿no? ¿verdad? qué guapo tío qué guay hermano tío pues un colega un colega mío iba a comprar ¿qué iba a comprar? te lo digo ahora algo de por aquí iba a comprar un colega mío que también está por aquí que lo lié para que se metiera íbamos a comprar algo ¿qué era? el casino creo esto terraza casino y paz es una puta locura que lo más pepino está ocupado ya con lo que veo ¿no? la farmacia y la farmacia que compra droga y si tengo que retransmitir porque me tienen puesto esto de creador de contenido hay tope de pocos ¿eh? la nación rp ¿as tuvisteis este? el galaxy hostia pero ser delincuente mola más ¿eh? sin sajo ser delincuente mola más ¿eh? y otra cosa cuando me llevé a sitios así chungos hay cosas que no pueden salir en el en el stream vosotros cuando estemos en algún sitio de esos donde no se pueda salir en el stream cuando vayamos ahí me avisáis que para que lo quite ¿sabes? que yo ya sabéis que yo voy aprendiendo ah ¿todo puede salir? ah vale vale porque es que no sé dónde leí o no sé quién me dijo yo que sé que hay cosas que no puedo sacar en el directo ¿no? no, no, no si no me refiero a eso mi tete no me malinterprete pero habían cosas que no podían salir en el stream me acuerdo yo los puntos de droga o no sé qué ah claro esas cosas nosotros no las hemos hecho ¿seguro? mira todo el directo ¿y Janijay? ¿eres tú, no? ¿Janira? ¿Janira sin sajo sin sajo ¿Janira? ah claro si alguien utiliza algo de mi directo para parar de eso se lo cargan ¿no? mono cabrón Este es el futuro moderador del canal de Buenrollito Lo vamos a hacer moderador Esto es de coña Madre mía Puta locura, tío Oye, pues sí, me ha encantado Me lo vas a muy bien Y te pido disculpas, hermano Porque yo no esperaba Que fallaran tantas cosas Bueno, a ti Se le pido disculpas A tu mujer también Porque, madre mía Qué locura, tío Esperemos que el próximo día No pase nada de eso O no debería pasar por lo menos Bueno, mis niños Descansar guapetones Y como siempre Pues gracias por estar ahí Gracias por vernos Gracias por seguirnos Gracias por compartir Y gracias por enseñarme Y a todos los que estáis ahí Pues poco más que añadir A todos los que os habéis quedado Mi culti, mi paki más Por ahí siempre en ocultos Y nada, mi gentix Pues nos vemos Mañanita Descansar guapetones ¡Tris!